Hola, ¿qué tal? Les saludo de parte de Media Associates International. Muchas gracias por conectarse quienes están entrando en vivo aquí con nosotros. Y un saludo si usted está viendo esta grabación de la sesión. Yo soy José Carlos Gutiérrez. Estoy aquí con John Most, presidente de MAI, por sus siglas en inglés, como conocemos esta organización, y con Yuri Flores, escritora y miembro del comité local organizador del Leadworld en Puebla. Pues nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta sesión vamos a ver detalles de esta conferencia internacional, un poco más de por qué es tan especial, por qué tenemos que asistir, y esta sesión es totalmente en español. Aquí ya tuvimos una sesión de preguntas en inglés. Usted le puede encontrar en la página de YouTube, si quiere compartirla también en el canal de MAI. Y veremos también un poco más del evento, cuando empieza, qué hay que hacer para venir. Y bueno, le quiero dejar la palabra a John. Bueno, me da mucho gusto que están aquí con nosotros en este día para hablar un poquito de Leadworld 2024. Un poco de historia de Leadworld. Bueno, vamos a escuchar a Yuri antes de que yo empiece. Hola, buenos días a todos. Yuri, para servirles. Perdóname. No, por favor. Bueno. Podemos avanzar quizás, José Carlos, a la presentación. Muy bien. La pregunta, entonces, ¿por qué asistir a Leadworld 2024? Quizás sería una ayuda, un poquito de historia, ¿qué es Leadworld? La conferencia empezó en el año 1986 en Chicago. Entonces, empezamos aquí cada dos años. Después, en los años 90, la conferencia, tuvimos cuatro Leadworlds en Inglaterra. En esa época, bueno, en la historia, había la caída del comunismo y muchos editoriales evangélicos estaban brotando en Europa oriental y entonces estábamos apoyando a ellos. Pasamos después a las Filipinas dos veces, una vez en Brasil, dos veces en Kenia y después también en Hungría en 2022. Y esta conferencia será la primera Leadworld en América Latina, es decir, en un país de habla hispana, en México. Y ahora, ¿por qué asistir? Buena pregunta, porque reconocemos que es una inversión de tiempo y de dinero viajar a México para estar ahí por cinco días en una conferencia editorial. Entonces, ¿por qué asistir? Bueno, avanzamos a la próxima diapositiva. En parte porque Litworld es un evento único. Bueno, hay un montón de conferencias en el mundo, ustedes saben, ¿no? Pero Litworld tiene algo singular, pienso, en cuanto a conferencias de capacitación editorial. En primer lugar, es muy participativa, participativo. Es decir, usted va, no simplemente se sienta, se aburre, se duerme, porque es escuchar, escuchar, escuchar. Claro, vamos a tener exposiciones muy buenas y charlas muy buenas, pero habrá mucha oportunidad también para que usted pueda participar en las conversaciones, en los tiempos de compartir. Es decir, hay muchas oportunidades para eso, porque es importante que usted comparte también lo que usted está haciendo en su país, como escritor o como editor, lo que sea. Y después, en segundo lugar, hay mucha interacción personal con los mismos facilitadores, los, entre comillas, expertos. Hay conferencias cuando los expertos van, se presentan su charla y chao. Pero en Litworld, la gran mayoría de los facilitadores se alojan en el mismo hotel, comparten las comidas con usted, los breaks, y están ahí todo el tiempo. Entonces, hay mucha oportunidad para hacer preguntas con ellos y quiero compartir brevemente, vamos a correr un poco, un poco, creo, en el webinar, pero quiero compartir brevemente nombres de algunos de los expositores para que tengan una idea de la calidad de personas que van a estar enseñándonos y guiándonos. Tenemos Mark Carpenter, director de la editora de Mundo Cristal en Brasil, la casa editorial evangélico más grande de Brasil. Sandra Elhach Paz, directora de la editorial Tarbanal Al-Hayat en Beirut, Líbano. Imagínense cuántas veces puede tener uno tiempo para conocer a la directora de una editorial en Líbano. Friis Garrido, vicepresidente y editor de HarperCollins, Christian Publishing, Sam Richardson de SPSK en Inglaterra, Scott Matthews, director de Tyndale House Publishers en Chicago. Caleb Ochoa Harris, autora, capacitadora de escritores de México. African Monofloge de Sudáfrica, autor. Miguel Colley, diseñador de Australia, que trabajó por muchos años en Argentina. Joshua Talent, que es experto en lo que es metadera. Sally Seiss, directora de Milamex en México. Larry Downs de Origen, Penguin Random House. David Galeano de Porto Voz en Colombia. O sea, se dan cuenta que hay muchos que hablan español. Entonces, Lit World es una conferencia internacional, pero queremos, la razón que estamos en México es que queremos servir a los hermanos y hermanas de América Latina. Entonces, hay muchas personas que tienen experiencia en el campo editorial en América Latina allí. Es internacional, como acabo de mencionar, son de todo el mundo, los ponentes. Y, a ver, va a haber mucha gente de lugares que se puede decir que son difíciles para las publicaciones cristianas. Habrá personas, Dios mediante, de Pakistán, de Laos, de Nigeria, de lugares donde puede ser aún peligroso escribir y publicar materiales cristianos. Turquía será representada también. Y, finalmente, es un evento único porque no solamente hablamos de la técnica de escribir y publicar, sino también hablamos de la razón por la cual estamos haciéndolo, ¿no? Es porque creemos que Dios usa la palabra escrita para transformar vidas. Entonces, recordemos eso, ¿no? Que en Lit World, de la palabra escrita y de nuestro crecimiento espiritual como comunicadores cristianos, estaremos hablando y enfocando. Que Dios, te pido sus oraciones de esta hora, que estén orando por ese aspecto de Lit World, que Cristo esté ahí, muy presente en todo lo que hacemos y hagamos en México. Ahora, ¿qué hace de este Lit World un evento único? José Carlos, por favor. Será, como les dije, la primera vez que organizamos Lit World en un país de habla hispana. Estuvimos en Brasil en 2006, que era interesante, en una conferencia, se puede decir, trilingüe, portugués, español y inglés. Pero es la primera vez, ahora en noviembre, 3 a 8, que estaremos reuniéndonos en un país de habla hispana. Y esperamos, bueno, vamos a ver, esperamos por lo menos 200 participantes involucrados en cuestiones del ministerio editorial y de escribir de hasta 50 países. Tuvimos 50 países en Hungría en 2022. Entonces, que Dios mediante estaremos muchos de todo el mundo en México. Y luego, por favor, que avancemos. ¿Qué obtendría usted por participar en el Lit World 2022? En resumen, es nuestro deseo, nuestra oración, que usted salga de allí, después de haber estado por cinco días en Puebla, una visión fresca de su trabajo editorial o del ministerio de escribir, con nuevas habilidades para hacerlo, para servir mejor a sus lectores. Porque no publicamos y escribimos simplemente para expresarnos, ¿no? Queremos servir a los lectores que Dios nos ha dado. Y lo más bonito, quizás, es que usted va a salir con nuevas amistades y conexiones, o redes, se puede decir, con comunicadores cristianos de todo el mundo. Yo recuerdo que una vez estaba visitando a una persona que asistió a Lit World. Ella vivía en Kenia, o vive en Kenia. Entré a su oficina para saludarla en un viaje de trabajo de May. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba escribiendo un correo electrónico a un autor de Trinidad y Tobago, que había conocido en Lit World. Y pensé, qué interesante, ¿no? Aquí estaba una hermana de Kenia, escribiendo un señor, un hermano de Trinidad, que justamente se conocieron en Lit World. Y son amistades y conexiones que duran, ¿no? Que quizás por el resto de la vida, yo pienso que en muchos casos. Entonces, la experiencia de estar en Lit World puede cambiar su vida en ciertos aspectos, ¿no? Puede mejorar su ministerio de editorial y de escribir. Puede hacerse crecer en su vida espiritual con el señor. Y también puede ampliar su red de amistades y conexiones con hermanos escritores y editores de todo el mundo. Entonces, piénsalo. Como dije al comienzo, reconozco que es hasta para muchos aún un sacrificio de tiempo, de dinero, pasar cinco días en México para Lit World. Pero yo puedo decir por experiencia que vale la pena. Entonces, es nuestro deseo que ustedes, que están participando ahora en el webinar, consideren seriamente la posibilidad de estar con nosotros en Puebla. Estoy seguro que será una experiencia muy enriquecedora para usted. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Carlos, he hablado mucho. Perdónenme por extenderme, pero así es. Quería compartir algunas ideas sobre Lit World. Gracias. Gracias a ti, John, por compartir todo esto sobre Lit World. Y antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, quisiera preguntarle a Yuri, que ha sido asistente de Lit World. ¿Qué nos puedes comentar, Yuri, de tu experiencia en Lit World? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo es que fuiste? ¿Qué puedes decirle a las personas que nos están viendo sobre esta conferencia internacional? Bueno, pues, buenos días a todos. Realmente fue una experiencia, una aventura. Realmente fue una aventura. ¿Cómo conocí de Lit World? Gracias a Keila, Keila Ochoa. Ella incluso fue mi apoyadora para llegar a Lit World. Y bueno, apenas no estaba yo, por decir, estaba yo recién estrenada como escritora de nuestro primer devocional para chicas, escrito con Marge G. Hort, Mayra Gris y con Keila, que fue la organizadora de este devocional. Y yo sé que muchos quieren conocer a Keila y algunos que ya la conocen quieren saludarla otra vez. Así que vénganse a Lit World 2024. Y bueno, pues, nunca imaginé que pudiera haber un congreso de escritores y de editores cristianos. Y realmente yo no sabía que era Lit World hasta que empezaron las plenarias y los talleres. Y sí, tres cosas las tengo en mi corazón. Como decía John, conocí personas maravillosas de muchas partes del mundo a quienes les tengo como amigos todavía. Y entonces te encuentras con personas que hablan indonesio, que hablan árabe, que hablan japonés, coreano, chino. Y entonces te sorprendes de todas las cosas que muchos de ellos viven, como los testimonios que oí de una persona de Turquía, que también es muy difícil, la publicación cristiana allí. Entonces, y todas estas personas, con estas personas que une el que hayan escrito, libros para niños, libros para matrimonios, para ayudar a matrimonios, cosas maravillosas. Entonces, y todavía hasta ahora estas personas tan amadas, pues, me saludan y me comentan mis publicaciones en el Facebook. Y sé que seremos amigos por la eternidad, ¿verdad? Y bueno, pues, también vi la importancia de una buena traducción. Estuve en un taller en donde se hablaba de cómo traducir libros. Y alguien, bueno, el ponente estaba hablando sobre que leyó una obra de Rabindranath Tagore en árabe. Y entonces él decía, la ley como si hubiera sido escrita en árabe. La disfruté tanto. Entonces, vi que este tipo de cositas también, nosotros no sabemos de estas cosas, ¿no? Y estuve también en un taller para diseñar portadas del libro. Y es de cómo captar la atención del lector. O sea, cuando tú compras un libro o cuando ves un libro y te llama la atención, seguramente porque detrás de eso hay personas que, artistas que diseñaron estas portadas. Entonces, qué tan importante es una portada, ¿no? Y pues me asombró ver cómo el Señor ha usado tantas maneras de llegar al corazón y a las personas y llevar su palabra, ¿no? En este caso, la palabra escrita, como decía John. Y en cierta manera, un editor, un escritor, un diseñador cristiano es un misionero porque está trabajando para que la palabra de Dios sea diseminada en el mundo y lleven el mensaje del Señor Jesucristo. Muy, muy maravilloso. Gracias. Así es. Muchas gracias, Yuri, por tu experiencia en Leadworld. Yuri nos estará compartiendo un poquito más adelante ya sobre la locación, el lugar, la ciudad de Puebla en México y la cultura también de este lugar maravilloso. Y bueno, yo les voy a compartir un poco más sobre qué han dicho los asistentes previos a Leadworld de todo el mundo. ¿Por qué es importante asistir y qué es lo que se han llevado para que podamos ver qué es lo que podemos nosotros obtener de asistir a Leadworld 2024? Les recuerdo, es del 3 al 8 de noviembre de este año, así que todavía tenemos tiempo para hacer planes y estar orando. Ok. Asistentes previos a Leadworld han señalado 7 beneficios claves de asistir. Haru Obuchi de Japón nos cuenta cómo fue animado para seguir perseverando y esto es alguna de las cosas que a mí me gustan mucho de esta conferencia, que hay personas que van ya muy desanimadas por las cuestiones difíciles para publicar en su país, porque a veces son los únicos publicando, porque hay lugares donde es difícil hacer trabajo editorial cristiano y estar en un lugar donde muchas personas viven lo mismo ayuda a que podamos seguir perseverando y a que ya no nos sintamos solos y a que podamos seguir conectados después de la conferencia. Incluso nos comparte Haru de cómo sus amigos japoneses oran y ese es un apoyo. Y después en Leadworld, conocer personas que publican aún en situaciones difíciles. Yo en lo personal que he asistido a algunas ediciones de Leadworld, es una de las cosas que me ha impactado conocer historias de personas que incluso con persecución social o política siguen perseverando y publicando. Un renovado sentido de llamado o del llamado, como decimos en habla hispana. Cómo Dios nos llama a diferentes áreas y el estar publicando, como dice Yuri, y nos permite llegar a muchos lugares. Hoy en día ya con los medios digitales, con el internet, podemos todavía expandir el alcance que podemos tener. Esther Lee, que es alguien que tiene un pseudónimo, porque hay lugares donde todavía es muy perseguido el ser cristiano y trabajar de manera abierta. ¿Cómo pudo encontrar su vocación? Y pudo fortalecerse como grupo. Incluso hemos tenido personas que escriben guiones, porque la palabra escrita no se limita nada más a libros o revistas. Hoy en día podemos hablar de guiones, podemos hablar de contenido en las redes. Y Leadworld es un evento ideal de capacitación para todo este tipo de contenido que podemos hacer, ya sea autopublicación, ya sea trabajando profesionalmente en alguna editorial. Podemos aprender de todos los expertos que aquí se reúnen. Está intercalada aquí la presentación con fotos de eventos previos. Y algo muy importante, como decía John en su presentación, el enfoque espiritual de Leadworld es muy importante. Empezamos las sesiones con un devocional a las 7 de la mañana, donde cantamos juntos, donde oramos unos por otros, donde recibimos de alguna de los participantes al evento alguna palabra, un devocional, antes de pasar al desayuno. Entonces son tiempos también muy enriquecedores, donde podemos conectar con otras personas y escuchar lo que traen, orar por ellos, y también compartir nuestras cargas. Nuevas herramientas y habilidades profesionales. Eso es clave en Leadworld, porque el escuchar a personas profesionales del mundo editorial cristiano, de todo el mundo de editoriales que llevan ya muchos años de trabajar, es algo que nos da herramientas que podemos ir aplicando. Husam, de Jordania, que tuve el gusto de conocer en Hungría en 2022, en Leadworld, nos habla de cómo después de la conferencia empezó a dirigir un editorial. Y Leadworld le dio los conocimientos para poder llevarlo a cabo. También habilidades que podemos obtener, a lo mejor en, yo decía, pues, hay talleres que a lo mejor no sé mucho, por ejemplo, en su momento de cómo publicar digitalmente, talleres sobre finanzas, sobre mercadotecnia, sobre liderazgo, y todo ese tipo de herramientas y habilidades nos ayudan cuando estamos dirigiendo un equipo, cuando somos parte de un equipo, y muchas veces para aprender a cómo trabajar con un equipo multicultural, donde hay personas de muchas nacionalidades, de varias edades, y que hablan diferentes idiomas. Y también tener un enfoque ministerial avivado, como ir al Leadworld nos permite que el trabajo que hacemos también en el ministerio como cristianos sea avivado. Simone, o Simon Hunter de Australia, nos dice cómo se sintió inspirado en estar en un lugar con personas de más de 50 países, con un clima cultural muy variado, y yo comparto eso para mí, el primer libro al que tuve la fortuna y la bendición de asistir en Kenia en el 2012, y la primera noche en donde se hace una introducción y un llamado a las personas para ver de qué países visitamos, y se empieza a levantar de gente de África, de Asia, de Australia, de Estados Unidos, de Europa, de muchas regiones, y después todos estamos ahí juntos durante todo el evento, es algo maravilloso, y bueno, yo sé a lo que les invito, y ahora vamos a estar en México, y como decía John, la dirección que Dios nos da es que podamos estar en el lugar de habla hispana para fortalecer América Latina, que sea más accesible, a diferencia de otros eventos, de otras ediciones del Lead World, que han sido en otros continentes, hoy podemos estar aquí, y bueno, como Patriotas de México, podemos llegar de muchas maneras, y amigos y amigas de América Latina, pues también es el mismo continente en donde estamos. Aquí podemos ver los momentos también divertidos que podemos tener en el Lead World al compartir, y las ideas de expansión de mercado, porque estamos hablando que tenemos lectores a quienes llegar, ¿no? Estela de la India nos cuenta que incluso tuvo compromisos personales, ¿no? de cómo ir publicando con cierta frecuencia y cómo ir creando nuevos títulos y nos ayuda el conocer cómo le han hecho otras personas con sus lectores para poder expandir su trabajo y llegar a más personas y más enfoque al target al que le hablan, ¿no? Acuérdense que a veces es importante tener un target o un mercado meta a quien hablarle, lectores, y poder aprender cómo podemos llegarle a otros a través de la experiencia de expertos que ya lo han hecho. Y esto es algo que a mí me encanta, el sentido de pertenencia a una comunidad editorial o como le llamamos la familia May. Yo he tenido la bendición de seguir en contacto con personas que conocí hace 12 años en Kenia y ver los logros que han tenido, cómo podemos ir creciendo juntos. Aquí también alguien de un país asiático cerrado nos habla de cómo fue impactado por hombres y mujeres que, guiados por Dios, estábamos ahí y compartimos nuestra experiencia. Y bueno, yo algo que también les comparto, ya estoy con la espera de poder ver a personas de la familia de May que ya han anunciado que van a venir porque a pesar de que estamos en contacto por las redes, pues la sensación de poder vernos. Esta es una de las fotos de la noche de talentos porque a la mitad de la conferencia tenemos una salida donde todos vamos a un lugar que ya Yuri nos va a contar en esta ocasión donde será y una noche de talentos donde voluntariamente quien quiera compartir algún talento puede hacerlo. Yo aquí estoy cantando, no es mi talento principal cantar, pero fue algo muy divertido poderlo hacer con una canción mexicana ese día. Y el ánimo profesional y espiritual, Joan de Sudáfrica, nos cuenta cómo incluso le es difícil decir con palabras todo lo que ha obtenido a través de estar en Leadworld. Esperemos que Joan nos acompañe, que también es alguien que ha crecido y me acuerdo que la conocí apenas estaba empezando el libro, ahora tiene varios libros de ficción, de estudio. Bueno, ya cuando puedan estar acá van a poder leerlos o buscarlos también de manera digital. Y algo muy importante que a través de Leadworld se ha visto casas editoriales o editoriales, como decimos nada más en español, hacer la gestación de nuevas publicaciones, créanme, de todo tipo, para todo tipo de lectores y muchas habilidades editoriales fortalecidas en diferentes ámbitos. Entonces, estas son algunas de las cosas que muchos participantes nos han compartido. Yo les puedo decir que comparto todo esto. Para mí ha sido una bendición poder estar en Leadworld primero de asistente y después poder estar de tallerista de Bulgaria. Lili nos comparte también que después de Leadworld fue animada a fundar una editorial. Entonces, hay que tomar en cuenta que fundar una editorial es algo muy importante porque es estar en un lugar donde podemos producir contenido desde la misma cultura en el mismo lenguaje y llegar a una cantidad mayor de personas cada vez. Y además poder conocer diferentes autores. Entonces, antes de pasar a los siguientes pasos, le voy a dar lugar a Yuri. Voy a dejar de compartir para que Yuri nos comparta. Adelante, Yuri. Gracias. ¿Está silenciada, Yuri? ¿Está silenciada, Yuri? Y bueno, es conocida como Puebla de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque según la leyenda dice que Los Ángeles fueron los que trazaron Puebla, así que la comenzaron y también la acabaron porque pusieron la, una de las campanas que pesa ocho toneladas y fueron ellos los que la subieron a las torres de la catedral. Entonces, bueno, por eso se le dio el nombre de Puebla de Los Ángeles. Es la cuarta ciudad más grande de México y el centro histórico tiene mucha arquitectura colonial española, francesa y barroca y es, nuestro centro histórico es el más antiguo del continente americano y uno de los mejores conservados y entonces en 1987 pues Puebla fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que ahí, aquí en la, en la imagen están viendo ustedes una de las artesanías poblanas es la talavera. Los españoles encontraron en Puebla la arcilla ideal para fabricar este tipo de cerámica y casi como el de talavera de la reina en España y claro pues aunque ha sufrido algunas modificaciones pero el tipo de barro y las tinturas usadas la hacen una cerámica muy hermosa y cara también, ¿verdad? entonces bueno, vamos a ver que déjenme porque creo que no me hace caso en esta foto ven ustedes aquí en el centro algunas de las artesanías hechas con talavera a la izquierda van a ver ustedes el traje típico de Puebla que es el de la China poblana pero también es el traje típico de México nuestro traje de Puebla es el traje típico de México de todo México y bueno van a ver ustedes aquí algunos danzantes de danzas típicas de Puebla bailes típicos de la región así que van a ver vamos a tener algunas de estas cosas en nuestra en nuestra conferencia así que visítenos vamos a estar con mucho mucho gusto los vamos a recibir con mucho gusto bueno en nuestra siguiente diapositiva vemos algunas fotos de la de nuestra ciudad aquí tienen ustedes la catedral en esta partecita y bueno también nuestra catedral está rodeada por una cerca con 58 ángeles porque la están custodiando entonces abajo tenemos el palacio municipal y una calle del barrio del alto van ustedes a primero Dios vamos a tener algunas visitas a estas callecitas el mercado del Parian que es un mercado de artesanías este el teatro principal aquí que es uno de los teatros más antiguos de América esta callecita ya la vieron en nuestra primera diapositiva es una calle colonial y bueno van a ver ustedes también aquí el monumento a la victoria porque créanme que les ganamos a los franceses en la batalla del 5 de mayo de 1862 derrotamos al ejército francés que quiso invadir México y bueno Puebla está muy orgullosa de ese evento hacemos un desfile muy colorido y muy bonito el 5 de mayo y bueno van a ver ustedes también Puebla en la siguiente diapositiva van a ver Puebla con nuestros volcanes al fondo es el volcán Popocatépetl y el volcán Istaxiwax Popocatépetl quiere decir montaña que humea y bueno si vienen van a saber por qué decimos eso y bueno también Istaxiwax quiere decir mujer blanca mujer dormida así que porque tiene la silueta de una mujer y bueno hay una leyenda sobre eso que ya se las contaremos si vienen y bueno nuestra comida pueden ver aquí las cemitas las cemitas es un pan especial que se hace en Puebla sé que no se hace en muchos otros lugares de México entonces se rellena es como un sándwich muy rico con una hierbita que se llama pápalo que también tiene un sabor muy muy sabroso y bueno los molotes también son típicos de aquí de Puebla y los tacos árabes no los van a encontrar tan buenos en otro lugar y nuestros famosos chiles en nogada y el mole poblano y muchos otros guisos que ustedes van a poder disfrutar primero Dios si nos acompañan y bueno ¿dónde van a estar hospedados? escogimos el Hotel Presidente Intercontinental precisamente porque tiene todo lo que necesitamos para un evento tan grande como Lead World si ustedes ven va a tener este es muy amplio muy bonito y tiene salones para reuniones y eventos el Club Lunch que es una bueno como un restaurante más más privadito una piscina al aire libre climatizada tiene gimnasio centro de negocios spa con search y además es pet friendly o sea que pueden llevar a sus mascotas pero espero que no las traigan desde lejos bueno esta es una algunas vistas del hotel muy bonito muy amplio y bueno este algunas de las de los lugares ahí tienen la alberca la cocina y bueno el lugar donde vamos a tener nuestras conferencias lugares en donde van a poder platicar y conocer a las personas que vienen y bueno vamos a tener una tarde en donde vamos a hacer un recorrido por Puebla y por Cholula Cholula es una de las ciudades de Puebla muy turística porque tenemos una una pirámide es la pirámide más grande en extensión no en altura pero en extensión y este bueno los españoles tratando de esconderla construyeron encima el santuario de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en la cima entonces así y bueno o sea alguien algunos comentan que Cholula tiene 365 iglesias una por cada día del año entonces bueno y dice bueno aquí también por esta salsa salsa picante en Puebla vamos a la mayoría de los platillos tienen picante así que bueno vengan preparados y bueno este algunas de las vistas de Cholula que vamos a conocer primero Dios ahí tiene parte de la pirámide y aquí subiendo a la cima en esta en esta toma subiendo a la cima de la iglesia que está en la cima de la pirámide un mercado y bueno ahí tienen ustedes varios pueden apreciar algo de la arquitectura en Puebla también en Cholula y este pues estamos muy muy contentos de que estén todos ustedes con nosotros los esperamos con mucho cariño ahí ven ustedes la iglesia construida encima de la pirámide y bueno pues aquí estamos todavía en Cholula y parece que la próxima es el el Comité Anfitrión ahí estamos y bueno Abel Margarita su servidora Yuri Carlos recuérdame el nombre de Rebeca 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 disculpa Rebeca John José Carlos y Oscar Oscar bueno pues aquí estamos les 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 esperamos con mucho gusto Dios les bendiga muchísimas gracias Yuri y quién mejor que alguien de Puebla para compartirnos sobre la riqueza cultural e histórica esta maravillosa ciudad y como pueden ver es una ciudad moderna con una gran infraestructura con servicios de primer nivel y además con mucha cultura Puebla es un lugar como decía Yuri muy bien conservado en todos los aspectos culturales y además con muchas expresiones artísticas tanto tradicionales como modernas entonces bueno sin más preámbulo quiero pasar a las preguntas antes de compartirles la diapositiva de cuáles serían los siguientes pasos a tomar para asistir a Leadboard tenemos la sección Q y A para preguntas y respuestas si quieren ponerlas ahí veo que también hay algunas en la caja de comentarios así que las voy a ir leyendo primero tenemos un comentario de Marjorie Ford que es Margarita como también la conocemos en México que ha asistido a varias ediciones de Leadboard y vive en Puebla dice se ofrecen asesorías individuales a mí me ayudó para platicar con una persona conocedora acerca de ideas para mi primer libro y es muy importante en Leadboard tenemos momentos de mentoría en donde se pueden registrar con las personas que estén en una lista para tener diariamente en los espacios programados consultorías personales entonces es algo que enriquece mucho esta conferencia que es algo que no se da en todos los eventos a los que uno asiste como decía John al principio a veces nada más vamos escuchamos y a los conferencistas no se les ve después Gretchen a ver Nati pregunta ¿cómo funciona el sistema de compartir cuarto en consultas que ha asistido en el pasado es muy enriquecedor conocer a una nueva compañera al compartir habitación con alguien desconocida ¿se podrá hacer lo mismo en Leadboard? si es algo que se hace a mí me ha tocado compartir habitación y conocer personas de otro lado del mundo pero John puede complementar un poco más cómo funciona esto de compartir cuarto ¿estás en silencio John? si es una buena pregunta y también es un ahorro compartir un cuarto sí si usted tiene una preferencia de alguien un conocido con quien compartir el cuarto podemos hacerlo o si prefiere conocer a alguien nuevo también recomiendo la experiencia de tener un compañero de cuarto si usted quiere es algo muy bonito también gracias John y bueno voy a pasar a la caja de comentarios sobre las preguntas Nelson Morales nos pregunta si los facilitadores hispanos darán sus ponencias en español y si habrá traducción simultánea de los demás entonces y bueno también hay una pregunta que quiero una vez comentar porque Joel nos dice nos saluda gracias Joel saludo de regreso y dice me inquieta porque las conferencias se darán en inglés y no en español no deberían ser los ponentes y visitantes quienes escuchen en un idioma diferente al propio entonces bueno Libro es un evento internacional que se lleva a cabo en inglés independientemente del país en el que se lleva a cabo en esta ocasión tenemos traducción al español de las plenarias y de algunos de los talleres quieres añadir algo al respecto Joan sí las plenarias o sea las reuniones en las cuales estamos reunidos todos juntos habrá traducción simultánea de inglés al español y por lo menos una de las plenarias se va a presentar en español con traducción al inglés en cuanto a los talleres va a haber como seis talleres simultáneos en las mañanas y en las tardes algunos de esos talleres vamos a tener traducción línea por línea de inglés al español algunos de los talleristas que son bilingües van a presentar sus charlas o sus talleres dos veces una vez en inglés y una vez en español entonces creo que va muchas oportunidades de escuchar las presentaciones en el idioma del cielo como dicen pero también quiero animarles que que no se encierren ¿no? pasan todo el tiempo solo con los de hables español que conozcan también a los participantes de otras partes del mundo y vamos a hacer en el ¿cómo se llama? el name badge José Carlos en el gafete en el gafete una designación si la persona es bilingüe entonces si usted quiere conversar con alguien de la China por ejemplo y esa persona habla inglés pero no habla español entonces puede buscar una de esas personas con gafete que dice que es bilingüe y con todo gusto esa persona estará disponible para traducir creo que va a haber muchas traducciones de conversaciones va a haber mucha gente bilingüe en el network pero así es van a experimentar que es tener una conferencia bilingüe va a ser lo más bilingüe posible que podemos muchas gracias John y ahorita John mencionaba las plenarias y los talleres les cuento muy brevemente cómo es un día en Leadworld empezamos a las 7 de la mañana con un devocional de 7 a 8 luego un desayuno bufete todas las comidas son bufete internacional claro con platillos mexicanos que habrá pero tenemos que tener una amplia variedad también con comida que no pique mucho después tenemos una plenaria bueno un momento plenaria creo que son dos luego un break o un momento de receso que dura 45 minutos para que podamos conocernos eso es una de las cosas muy importantes en Leadworld después tenemos talleres que duran aproximadamente una hora 45 minutos luego es la comida que es un poco más temprano adaptándonos al horario internacional también bufete y así luego conferencias otro break taller por la tarde momentos de mentoría individual y después cerramos con una conferencia entonces es un tiempo de trabajo intensivo y muy muy enriquecedor y bueno regresando a las preguntas tenemos aquí bueno ya respondí un poco la pregunta que nos hace Gretchen sobre el programa general y Cintia nos pregunta Cintia Mercedes Martin de Argentina el día de la salida a conocer la ciudad se puede asistir también con la familia que está con nosotros entonces yo creo que que si es probable ¿no John? que se pueda hacer y eso podemos dialogar conocer personalmente y a ver buscaremos hacer algo por supuesto sí exacto porque hay personas que viajan al evento con su familia entonces si ustedes se registran y quieren que las personas que los acompañen asistan por ejemplo al evento de inicio al de clausura alguna de las comidas manden un correo al final ahorita les voy a compartir cómo estar en contacto para las actualizaciones y para el registro entonces bueno ya respondimos sobre la traducción simultánea si tienen alguna otra pregunta que nos puedan nos quieran hacer ahorita en en las casillas de texto les animamos y bueno un comentario de Patty Cabral de Argentina que también es miembro del comité de América Latina tenemos el grupo de My América Latina y tenemos el comité local que son las personas que vimos en la diapositiva Patty nos comenta sería muy bueno aprovechar que este año se hace en un país de América porque no sabemos en cuántos años nos tocará de nuevo en este continente en nuestro continente en efecto Leadworld es un evento que se hace cada tres años entonces les animo a que aprovechemos esta oportunidad y a las personas del país anfitrión que en este caso es México les comparto si no lo han visto aún que tenemos el 10% de descuento sobre el costo del registro tenemos aquí otra pregunta Gretchen nos puede dar una idea del espacio de mesa de libros es para vender conocer no más etcétera gracias por la pregunta en efecto tenemos el auditorio para las plenarias y hay un una habitación muy grande para venta y exposición de libros ¿no? que por ser miembros registrados podemos pedir sin costo extra un espacio de mesa si queremos tener un espacio expositor mucho mayor va a tener un costo extra pero si no puede ser así y puede ser para dar a conocer o para vender los materiales que traigamos de libros y todo eso sí puedo mencionar que claro sí el espacio gratuito se puede decir no es súper amplio pero puede compartir una mesa de por ejemplo una mesa de dos metros de largo que habrá quizás dos o hasta tres personas compartiendo un espacio pero es algo ¿no? es funciona les animo pero hay que reservar con anticipación para separar su espacio entonces con todo gusto pueden compartir sus libros es muy importante que lo hagan sí exactamente muchas gracias John y bueno quiero añadir que este es un espacio que está abierto durante los momentos de receso y luego se cierra en la noche se queda cerrado para mayor seguridad entonces para que también no estén con el pendiente de que tenga siempre que haber una persona durante todo el evento entonces esto es para que no nos perdamos el contenido de talleres y conferencias y podamos ir alternando la exhibición con el aprendizaje ok tengo Cintia dice ¿qué cantidad de libros se recomienda llevar para quienes viajamos de lejos? bueno pues esto depende de muchos factores primero bueno yo les recomiendo a todos que hagan espacio para traerse libros de regreso en sus maletas porque pues hay mucha variedad de material yo cada que voy a Leetwork me traje muchos libros de regreso que compro y que recibo de regalo eso también tómenlo en cuenta y para llevar al evento pues algunas copias ahora sí que lo que ustedes puedan cargar y tomar en cuenta pues que ya algunas no se las van a traer de regreso y Patty Cabral dice que si es posible participar en todos los talleres y plenares y alojarse fuera del hotel de la convención si hay un número muy reducido de lugares para personas que no se hospedan en el hotel ¿quieres añadir John? Sí, bueno siempre nuestro deseo es que que tengan toda la experiencia plena de Leetwork viviendo en comunidad en el hotel pero reconocemos que hay casos que cuando no sería posible quizás pero va a haber un número limitado de inscripciones no residenciales hasta 15 entonces si usted desea una inscripción no residencial es first come first serve los primeros que lo hagan lo hagan pueden aprovechar de esa oportunidad entonces costaría menos por supuesto va a estar toda esa información en la página web de May a propósito quiero mencionar que en nuestro sitio web mayglobal.org hay una sección en español toda la información de Leetwork en español y toda la información de Leetwork en inglés entonces si no han podido visitar el sitio web de Maya les recomiendo que lo haga porque allá estaremos subiendo más información frecuentemente con detalles del programa de los de las conferencistas todos los detalles estaremos agregando en el transcurso del tiempo exactamente muchas gracias John por contestar y bueno animamos a que todos los participantes de Leetwork se queden en el mismo hotel por varias razones la primera es que el hotel nos da un precio de descuento por todo el bloque de habitaciones que tenemos contemplada entonces para poder tener un precio tan accesible créanme que es un precio muy muy accesible que nos está dando el hotel porque empezamos negociaciones con ellos desde 2022 es posible gracias a los cuartos que tenemos ahí reservados la segunda también muy importante es porque empezamos a las 7 de la mañana entonces queremos que podamos estar enfocados a todo el contenido desde los devocionales a las conferencias entonces es más difícil transportarse de algún lugar y llegar a las 7 de la mañana al devocional después desayunar y créanme que el buffet es maravilloso y ya no nos preocupamos por ver dónde vamos a comer simplemente llegamos nos sentamos conversamos compartimos y luego a la siguiente conferencia entonces a veces se cree que se va a ahorrar en costos pero terminamos gastando en transporte en comer fuera para llegar al hotel a las 7 de la mañana al devocional va a ser difícil encontrar un lugar que esté abierto a esa hora para desayunar y llegar ya al hotel entonces bueno es por eso que animamos a que se haga así el registro y reitero es un precio muy accesible para un hotel de esta categoría que además tiene los requerimientos tecnológicos que necesitamos un auditorio con sonido equipo de video y de audio de primer nivel y simultáneamente cuando hay talleres seis talleres porque tenemos diferentes temas cada taller pertenece a algún algún tema que puede ser por ejemplo escribir ficción editar mercadotecnia finanzas diseño liderazgo entonces animamos a que se tomen los mismos talleres de cada día pero hay simultáneamente esa cantidad de talleres y bueno les voy a compartir la pantalla de qué es qué es lo que tenemos que hacer para registrarnos cuáles son los siguientes pasos pueden seguir compartiéndonos sus preguntas inquietudes un segundo ok aquí está cuáles son los pasos a seguir primero contáctenos aquí está el correo may arroba leadworld punto org después suscríbase a las actualizaciones eso puede hacerse aquí en esta dirección y también desde la página y en los canales de redes sociales de may que está como media asociate internacional y para información únicamente en español tenemos el grupo privado de facebook que es may américa latina todavía no tenemos esto en diferentes redes pero may lanza las las publicaciones de los diferentes webinars que da en inglés en francés y en español en sus redes principales después hay un concurso que de para escribir y para ganar el primer premio de 300 dólares americanos aquí está la dirección may global punto org y después la dirección del concurso ahorita se lo voy a escribir en el chat y también muy importante aprovechar el descuento de pago anticipado hasta el 31 de mayo se vence entonces es un ahorro entonces por ejemplo gente de méxico ya tenemos el descuento del 10% y este podemos inscribirnos si no están en méxico pero quieren el descuento anticipado también antes del 31 de mayo y finalmente apóyenos orando por la dirección de dios y por leadboard ahí tenemos una lista de oración y como decía John allá hay una sección en español en la página de May pregunta Priscila si los talleres se repetirán por ejemplo si le gustaría entrar a dos a el mismo tiempo y el último día de la conferencia se repiten algunos de los talleres no es posible repetirlos todos pero algunos se repiten la tarde del jueves que es el último día de la conferencia después cada uno llega al aeropuerto pregunta perdón Priscila nos preguntó anteriormente Gretchen pregunta si cada uno llega al aeropuerto al hotel y regresar al final por su cuenta o habrá coordinación de parte del equipo anfitrión muy buena pregunta y el registro a la conferencia incluye el transporte desde el hotel hasta perdón desde el aeropuerto hasta el hotel y de regreso al finalizar la conferencia por eso es que tenemos un comité de anfitrión nos estamos encargando de todos los detalles que incluye el transporte esto es llegar al aeropuerto internacional de la ciudad de México el sábado o el domingo se proporciona el transporte que nosotros estamos organizando y lo mismo de regreso este aeropuerto es el aeropuerto internacional más cercano a la ciudad de Puebla entonces les animamos a llegar ahí y pues ya después del registro pueden contactarnos para sus detalles de vuelo y todo eso entonces bueno ya también estoy contestando la pregunta de Cintia que nos pregunta sobre el traslado la salida a Cholula también es en autobuses que nosotros contratamos ida y vuelta del hotel al lugar y de regreso y ahí en Cholula también hay lugares donde se pueden comprar recuerdos artesanías y una infinidad de este de arte y de cosas incluso para comer que podemos tener no es que no solamente recuerdos sino artesanías cosas maravillosas de la cultura de Puebla y ok creo que hasta ahorita hemos contestado todas las preguntas ya estamos a punto de terminar no sé si alguien tenga más preguntas y bueno Yuri y John si quieren también ir comentando algo para cerrar bueno en cuanto a los talleres iba a mencionar que hay generalmente como seis tracks o sea áreas de capacitación uno para líderes de editoriales uno para los que están involucrados en mercado técnica técnica también escritores de ficción escritores de no ficción diseñadores y editores o sea hay una gran variedad de temas uno puede brincar de una área a otra si quiere y aprovechar de las diferentes capacitaciones va a haber grabación en video de las plenarias no de las no de los talleres pero después habrá grabaciones disponibles en YouTube nuestra página YouTube de las plenarias que pueden compartir con otros que no pudieron participar en la conferencia en sí y finalmente gracias John Priscila nos pregunta si habrá traslado para los que vayamos en autobús no sé de qué área vengas Priscila pero bueno el transporte que tenemos contemplado es el aeropuerto de la Ciudad de México hacia Puebla y de regreso entonces quienes quieran a lo mejor traslado pueden irse al aeropuerto y de ahí contactarnos para poder coordinar ese traslado de la central de autobuses de Puebla también va a haber transporte hacia la hacia el lugar de la conferencia estamos todavía por confirmar eso porque algunos de los autobuses del aeropuerto de la Ciudad de México llegan a la terminal que se llama Paseo Destino pero bueno todo esto lo pueden ver directo por correo electrónico y con mucho gusto les podemos resolver las dudas existe la posibilidad también de que si llega a haber un grupo que llegue a la Ciudad de México que no vengan en avión sino por transporte terrestre entonces se pueda tener una unidad que salga de la Ciudad de México pero bueno lo iremos viendo ahora el descuento para gente de México pues también es porque no requerimos transporte extra como cuando se llega al aeropuerto entonces por eso es que también estamos teniendo esa reducción en el precio y bueno ya no veo más preguntas Yuri algo que quieras añadir bueno pues nada más que los esperamos y que vamos a estar contentos de atenderles estar a su servicio durante este tiempo que Dios los bendiga muchas gracias Yuri y bueno finalmente si tenemos una una pregunta aquí de Cintia dice recomendaciones para quienes irían con niños bueno este es un evento para adultos y hay anteriormente ha habido participantes que van con familia entonces a veces se tiene a la familia durante las comidas este entonces si ustedes van a ir acompañados de algún menor de algún familiar escríbanos por correo electrónico o en las redes y podemos darles un poco más de sugerencias incluso de los lugares que hay para visitar con niños si ustedes ven a la conferencia y tienen algún familiar que se quede con menores hay cosas para hacer entonces bueno pues con eso nos despedimos ya estamos en el tiempo designado si están viendo esta grabación pues un saludo también para ustedes y no duden en estar en contacto con May a través de las redes sociales y con May América Latina a través del grupo privado de Facebook gracias John gracias Yuri y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros y a quienes verán la grabación Dios les bendice y esperamos verles en Lead World del 3 al 8 de noviembre gracias